saludos amigos con este vídeo este noveno vídeo voy a cerrar esta serie que constituye lo que para mí es una introducción a este mundo de diseño 3d y del uso del programa aplicar para personas que desconocen completamente el tema aquí hemos usado principalmente el banco de trabajo que se llama parte sin embargo como les comenté hay otros bancos de trabajo bancos de trabajo por ejemplo este que está acá que se llama diseño de parte aparte y el otro se llama diseño de parte que son más versátiles voy a mostrar un poco el ejercicio como quedó el ejercicio que les planteé como quedó lo que yo hice y les voy a decir como por ejemplo cambie colores además voy a mencionar algunos de estos bancos de trabajo que están por acá y les voy a comentar para que se usan son muchos pero además también les voy a decir cómo instalar otros bancos de trabajo que encuentren por allí y que su manera de instalar es muy fácil utilizando una herramienta que ya está incluida aquí en explicar son bancos de trabajo de terceros ok les voy a mostrar primero el ejercicio lo que resultó de mi ejercicio el ejercicio que yo planteé recordamos le damos aquí a archivo archivo reciente lecciones y aquí está yo les decía ok que aquí vamos a crear como un personajito si partiendo de lo que vamos haciendo esto no está programado que esto sirviera para esto sino que qué bueno que al final para darle algo de digamos de una utilidad fantasiosa a lo que habíamos hecho colocamos esto de esta manera sin embargo es bueno saber que cada uno de estos cuerpos que van por acá cada uno de estos cuerpos son cuerpos independientes no tiene que ver uno no es que éste está colocado justo en el centro de esta caja y si esta caja se mueve éste se va a mover con él no aquí lo que hemos hecho simplemente colocarlo para que visualmente nos recuerde algo en este caso algo así como sería lo que a mí me recuerda es un pequeño robot sin brazos que está cargando una caja fíjense el equilibrio que logra ese robot una caja sobre otra caja ok primero que nada los colores estos colores que están acá se los puse se los coloqué y la forma de colocarlo es muy fácil uno le da un clic fíjense que aquí apenas yo yo coloco el cursor sobre el elemento que un elemento cualquiera cambia de color a un amarillo a un amarillo eso significa que el elemento está preseleccionado le doy clic y ahora el elemento está seleccionado hay varias formas de hacer lo mismo en este programa por ejemplo cambiar los colores una manera es viniéndose acá fíjense que una vez que le damos un clic seleccionamos al elemento que querramos al cuerpo que querramos las propiedades si muestran los valores correspondientes como les decía esto que está acá esta pestaña que se llama vista tiene que ver justamente con la apariencia del elemento que se está seleccionando y lo que se hace es bueno darle un clic aquí al color color de la forma y luego seleccionar el que decidamos el que decidamos eso por esa parte además eso lo pueden hacer ustedes como un ejercicio y cambiarlo a su discreción particular también hay otra manera por ejemplo fíjense le damos acá y aquí le podemos decir vamos a ver acá vamos le damos aquí apariencia no es exactamente lo mismo la apariencia aquí lo que va a hacer es lo siguiente ya fricat tiene algunos algunas combinaciones de colores y de iluminaciones que recuerdan algunos materiales yo lo que voy a hacer acá voy a colocar eso que está ahorita en amarillo voy a colocar aquí en uno fíjense que esto está por defecto por defecto sería como dicen blanco o algo así pero como un gris que está allá yo lo voy a colocar aquí oro oro porque bueno porque a mucha gente le gusta el oro a mí también me gustaría tener mucho oro bueno no tanto tampoco y le damos un clic está bien una vez que hacemos esto cerramos y aquí ya está aplicado pero no se ve porque está seleccionado con un clic acá vemos el aspecto como ha cambiado que ahora pareciera que fuera como metalizado ok no solamente eso sino que también podemos hacer lo siguiente digamos que tenemos un conjunto de cuerpos y ahora queremos diferenciarlos porque bueno porque por razones porque sería muy monótono lo que estamos haciendo o simplemente para que el contraste nos ayude a ubicar donde termina una pieza y donde empieza otra bueno una forma de hacer esto es lo siguiente un clic en el primer elemento de la lista que queremos modificarle el color otro clic en el último ahí están seleccionados todos estos y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a agregarle colores aleatorios a esta a este grupo de de elementos de cuerpos y aquí está colores aleatorios listo se hizo vamos a ver como quedó esto y queda de esta manera cada vez que la apliquemos a lo mejor a alguien le gusta esta forma lo único que el control por supuesto es muy poco si alguien le gusta este color no sé a lo mejor puede ubicarlo por allí con las propiedades vamos a ver este sería cuál es este este creo que es este de acá y aquí vemos el color y aquí le indican cuál es la combinación de colores que se usa de los colores primarios que se usan para lograr ese color aquí está con esto que está acá ustedes pueden lograr ese mismo color exactamente ok seguimos bueno y así si vuelven a hacer la misma operación no va a quedar lo mismo sino que va a ser otra serie de colores aleatorios y ahí tenemos y si alguien dice que es lo mismo lo mejor debe ser porque no recuerda mucho pero por lo menos yo recuerdo que este no estaba así como les decía al principio estos son un conjunto de cuerpos que son independientes uno del otro en Fricat hay varias maneras de hacer que todo esto se ensamble como una sola pieza digamos que alguien está haciendo un motor si de un carro entonces puede hacer por una parte los pistones por otra parte el cigüeñal y todas las partes que que tenga un motor y luego las ensambla y para ello hay bancos que facilitan mucho ese trabajo vamos ahora a pasar a lo siguiente vamos a comentar algunos de los algunos de los bancos de trabajo que pueden usar luego o que pueden ir simplemente explorando a ver que les pasa que les parece por ejemplo vamos a comentar este de acá con este este banco de trabajo que se llama imagen ustedes pueden agregar una imagen plana a el proyecto digamos que hay una fotografía de algo que quieran diseñar la agreguen al proyecto y a partir de ahí pueden ir copiando algo así como para hacer ingeniería inversa o digamos que tienen una idea la plasman a mano alzada en un papel le toman una fotografía y con esto que está acá este banco de trabajo la pueden agregar cómodamente además la pueden escalar de acuerdo a lo que consideren conveniente para ustedes que otro está por acá este que está aquí este que está aquí es el que yo más uso y es el que muchas personas también más usan el diseño de parte luego de terminar este este video voy a pasar a este diseño de parte este de path camino sirve para cuando se está utilizando una impresora 3D indicarle que camino debe recorrer el extrusor o cuando queremos cuando se está usando un CNC googleen lo que es CNC es como una impresora 3D pero en lugar de colocar material lo que hace es que desbasta algo así como una escultura bueno seguimos por acá que otros este que está acá que se llama sketcher ya lo hemos usado y se usa en combinación con este es decir este que está acá una vez que estamos diseñando invoca al croquisador este otro que se llama hoja de cálculo a mi me gusta usarlo muchísimo porque como les comentaba en el primer video este programa es paramétrico entonces lo que yo hago es que coloco todos mis parámetros en una hoja de cálculo y a partir de allí los invoco los uso de manera tal que si quiero cambiar un parámetro digamos que se está haciendo algo tan simple como un dadito 2x2x2 y ahora quiero hacer un dado de 3x3x3 simplemente cambio la longitud de la arista y todo se actualiza de una manera inmediata que otro hay por acá bueno esto para la gente que quisiera hacer dibujo técnico puede aquí proyectar esta figura en a varios planos que otro antes de irme esto que está acá sirve para rebanar los cuerpos que querramos imprimir de todas maneras les digo que este que está acá y este que está acá que se usa para imprimir en 3D o para hacer uso de un CNC se puede hacer de otra manera se puede crear aquí el archivo algo que se llama STL y se importa a otros programas que a lo mejor son más versátiles al momento que y lo último que les comentaba que les voy a comentar por ahora es este de acá que se llama assembly 4 este se llama assembly 3 y este se llama assembly 4 tienen dos esquemas distintos de usar para ensamblar piezas este también aspiro después de terminar este lo concerniente este banco de trabajo usaré bueno voy a cerrar esta parte con lo siguiente si quieren explorar otros bancos de trabajo no tienen más que venirse aquí herramientas y donde dice administrador de complementos de complementos perdón pueden ubicar si la red está funcionando y si la página está funcionando aquí van a aparecer un conjunto de bancos de trabajo aquí están en verde están están los que ya están instalados y en negro los otros y luego que seleccionan cualquiera pueden utilizar cualquier operación desinstalarlo instalarlo actualizar etc bien además de eso hay otra cosa que se llama macro que voy a tratar en otra oportunidad esto es lo último que les quería decir por ahora como les decía con esto voy a cerrar este ciclo esta serie y voy a pasar al diseño de paro si les gustó este video por favor denle like y si no les gustó denle dislike otra cosa que nunca lo he dicho primero es que lo voy a decir les sugiero que se suscriban para que le llegue información de cuando subo otro video y que le den también a la campanita saludos hasta luego que le den